El Papa cumple 78 años y lo celebra con un día más. No hay festejos oficiales en el Vaticano, pero sí, por supuesto, recibe el saludo de los fieles. Miles de bailarines realizan una milonga multitudinaria para el sumo pontífice. ¡Sí, señor! ¡San Lorenzo! El Papa lo hizo otra vez. Hizo lo que tenía que hacer y ahora a matar o morir ante el Real Madrid. Fue victoria en el Alargue ante el Oakland City y el sábado jugamos la final. Estamos todavía a tiempo a que se en gripe Cristiano. ¡Gracias! ¡Gracias!